Arranca un nuevo curso para la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana y lo hace con el mismo espíritu con el que hace un año nació, apoyar y respaldar el desarrollo de la profesión enfermera en la comunidad. Un acto en el que se leyó la memoria de este primer curso y en el que se trazaron las líneas de esta nueva temporada. La idea tiene que ser consolidar, visibilizar más los objetivos fundacionales y de buena forma integrarnos más en la vida socioprofesional tanto de la enfermería como de la ciudadanía valenciana. Para este curso que iniciamos ya tenemos en espera nuevos discursos, nuevos académicos de honor y bueno, sí que tenemos un programa ahí, entre comillas, de fiestas, como nos gusta decir a los valencianos, para poner en marcha. El nuevo curso abrió con la conferencia de la responsable de la campaña Narsignam en España y giró en torno a la investigación enfermera. La investigación es un instrumento que las enfermeras utilizamos para desarrollar nuevo conocimiento y que ese conocimiento revierta en mejoras asistenciales en el cuidado del paciente y la salud del ciudadano. Y estos son también objetivos de la campaña Narsignam. El nuevo curso de la Academia de Enfermería arrancó coincidiendo con el nombramiento de la académica de honor a María del Remedio Yáñez, cuya laudatío corrió a cargo de Isabel Miguel. Es un gran honor, aparte de honor, un privilegio y un orgullo de que sea nombrada académica de honor. Aportar conocimiento en esta institución tan honorable, en la cual son profesionales científicos, culturales y divulgación de la cultura y de la ciencia. En este nuevo curso y de cara a 2020, la campaña Narsignam va a tener un papel muy importante. La comunidad valenciana va despacio, por eso no significa que no vayamos. Tenemos una reunión próxima que nos ha citado el Consejo General de Enfermería a los representantes de las comunidades autónomas que nos hemos sumado al movimiento Narsignam. Ya hemos hablado con la consellera y yo espero que arranquemos, a partir de vacaciones de Navidad, arranquemos ya con acciones operativas, que no quede solamente en palabras dentro del programa de Narsignam, de los cinco objetivos. Puesta a punto en un curso en el que la enfermería está avanzando hacia el empoderamiento de la profesión en un año en el que promete ser la protagonista.